Informativos UMH con Asunción Niñones ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Informativos UMH. Empezamos este tiempo de información recordándoles que el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la UMH les anima a donar alimentos y artículos de higiene que llegarán a los más necesitados de nuestro entorno. Por eso aquellos que quieran solidarizarse con la causa pueden depositar sus aportaciones hasta el 16 de diciembre en cualquiera de los contenedores que hay habilitados en diferentes puntos de la Universidad Miguel Hernández. Les vamos a contar también otras noticias de actualidad universitaria, pero antes quiero que reciban el saludo de mi compañero Manu Martinalbo al mando de los controles técnicos y el mío propio. Hoy lunes, 5 de diciembre, se celebran dos fechas importantes. El Día Mundial del Suelo, de cuya importancia hablaremos a continuación, y también el Día Internacional de los Voluntarios. ¡Comenzamos! El suelo es un recurso clave y un elemento esencial del entorno natural que produce la mayor parte de los alimentos mundiales. Sin embargo, los suelos están sometidos a una presión creciente debido al aumento de la población, la demanda de alimentos y el uso de la tierra con fines diversos. Y hoy hablamos de la importancia del suelo con el profesor emérito del área de edafología y química agrícola de la UMH, Jorge Juan Matáis, que fue además el padrino del último doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández, Jaume Beck y Borrás. Pero también vamos a hablar de la quinta edición de la carrera de equipos contra zombies con fines benéficos que han organizado los estudiantes y profesores del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UMH y que tendrá lugar el sábado 17 de diciembre. Y, como no, como cada lunes, en la sección de Cultura, José Ramón Martínez nos cuenta qué actividades, exhibiciones o cursos de invierno, por ejemplo, nos ofrece esta universidad. Hoy, 5 de diciembre, se celebra el Día Mundial del Suelo con el objetivo de incrementar la sensibilidad sobre la importancia de los suelos en nuestra vida y la necesidad de conservarlos. Y hoy, para hablar de este tema, tenemos al otro lado del teléfono al profesor emérito del área de edafología y química de la Universidad Miguel Hernández, Jorge Matáis Beneito, a quien saludamos ya. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bueno, Jorge, cuéntenos, ¿por qué es importante la conservación del suelo? El suelo es algo esencial en nuestra vida. Es decir, el suelo es, como decía la Carta Europea de los Suelos, el suelo es uno de los bienes más apreciados de la humanidad. Permite la vida de los vegetales, los animales, las personas en la superficie de la tierra. Sin suelo no hay vida. El suelo es un componente ambiental que es muy frágil, es de muy difíciles recuperaciones. Es decir, un suelo se degrada, por ejemplo, tras un incendio forestal. Ese suelo hay que pensar que tardó miles de años en formarse y su destrucción puede ser cuestión de horas, de días. Y la recuperación puede ser tremendamente compleja y tremendamente larga. Y siendo un componente que es que la superficie de la tierra es la que es. Y no podemos hacer más suelos. Podemos inventarnos más suelos y hacerlos artificiales, pero la extensión es la que es. Pero, ¿cree que los suelos no reciben la atención suficiente? No, de ninguna forma. Mira, en el año 2002 hubo una reunión de comisarios europeos de medio ambiente en Palma de Mallorca. Y la Comisaria Europea de Medio Ambiente dijo, en la Unión Europea, a partir de ahora, 2002, la protección de los suelos estará al mismo nivel que en la conservación de la calidad del agua o del aire. Durante demasiado tiempo se ha ignorado la situación de los suelos. Pero, sin embargo, la erosión, la contaminación, la necesidad de fijar los suelos son problemas acuciantes en toda la Unión Europea. Es que el suelo siempre ha sido el pariente pobre del medio ambiente. Sin embargo, siempre ha habido una preocupación atenta por la contaminación del agua, por la contaminación aérea, por la contaminación atmosférica. Pero muy poco se ha pensado en la contaminación del suelo. A partir de ese momento, 2002, la Unión Europea propone el realizar un estudio serio que desemboca en un documento importante que se llamó Hacia una estrategia temática para la protección del suelo. Se concluyó el estudio en 2007 y, a partir de ese momento, pues empieza a prestar más importancia al suelo. Y además, el año pasado, en el año 2015, fue declarado por una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas Año Internacional de los Suelos, con independencia de que anualmente haya un día. Bueno, y además, el pasado 29 de septiembre, la Universidad Miguel Hernández invistió como doctor honoris causa al geólogo Jaume Becci Borràs, de que usted fue padrino. Y que además fue el primer doctor honoris causa de la UMH en esta materia. Pero, ¿cómo ha contribuido Jaume Becci Borràs en el estudio de los suelos? Pues es un edafólogo de referencia, no ya en España, en Europa, incluso mundial. Su preocupación es un hombre increíble. Su discurso de aceptación del nombramiento del doctor honoris causa sobre tierras medicinales fue extraordinario. Es una persona que se ha ocupado siempre... Bueno, ha visitado numerosísimos países, ha hecho excursiones científicas a cientos. Se ha preocupado mucho de la preocupación ambiental del suelo. Hay que pensar que gran parte de los suelos están en buen estado, es evidente. Y debemos preocupar porque no sea gran parte, sino que sean todos. El suelo es un componente ambiental que puede... Ya eso se ha dedicado él, se ha dedicado el profesor Bec. El suelo puede contribuir a mitigar muchos de los problemas ambientales que tenemos en este planeta. Por ejemplo, todos los problemas de efecto invernadero, de emisión de gases atmosféricos. Hay que pensar que el suelo se convierte en un sumidero de carbono tremendamente importante. Por tanto, retira a ciudadanos ambientales, disminuye el efecto invernadero y por tanto, los problemas derivados de esa situación de efecto invernadero, de cambio climático, pues pueden ser mitigados. Por eso digo que el suelo tiene otras muchas funciones. Es un medio físico, es productor de materias primas, se convierte en un medio histórico de conservación, de acontecimientos sucedidos en el pasado. Es algo que tiene un valor increíble el suelo. Desde luego. Quizá porque nosotros somos el aforo, estamos muy enamorados del suelo y de lo que hacemos con él. No, pero tiene la razón. O para él, mejor dicho. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias, Jorge Matáis, profesor emérito del área de dafología y química de la Universidad Miguel Hernández, por habernos atendido en Informativo Social. Gracias a vosotros, porque de esa forma se difunde que es el suelo que conviene, que toda vuestra audiencia lo conoce ya. Claro que sí. Pero no está mal recordar la importancia que el suelo tiene. Muchísimas gracias por haberme llamado. A usted, Jorge. Un saludo. Un abrazo. Adiós. Seguimos en Informativos UMH contándoles que la Universidad Miguel Hernández ha organizado la quinta carrera contra zombies a favor de asociaciones benéficas. Esta carrera se celebrará el sábado 17 de diciembre a las cinco y media de la tarde y los cuatro equipos ganadores donarán el premio a las fundaciones benéficas que hayan seleccionado en la inscripción. La zona de salida y meta de la carrera se situará en el Paseo de la Estación de Elche y el recorrido se compone de dos vueltas que pasarán por el centro de la ciudad y por la ladera del río Vinalopó. Además, con motivo del quinto aniversario de la carrera, se celebrará también una edición infantil que comenzará a las cuatro y media de la tarde en el mismo Paseo de la Estación de Elche. Los objetivos de esta iniciativa son, entre otros, acercar a los estudiantes a una de las posibles salidas profesionales que ofrece esta titulación, como lo es la gestión de actividades físico-deportivas en tiempo libre y de ocio, así como ofrecer a la población un servicio deportivo diferente en el que se une diversión, salud, deporte y solidaridad. Además, la directora gerente del Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura, el MUDIC de la Universidad Miguel Hernández, y también profesora del Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática, Mari Carmen Perea, ha sido nombrada Embajadora de Scientics en España para la tercera fase de este proyecto europeo que promueve la colaboración entre profesores y profesionales de la educación en disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Bé, doncs comencem aquesta setmana atípica, un poqueta estranya pels dos festius nacionals que tenim per davant i ho fem parlant de cultura perquè així no és para. És de veres, no, José Ramón? Així és, bon dia. Què tal? Bona vesprada. Bon dia, bona vesprada, Susi. Conta'ns, digues, quines activitats ens teniu preparades per aquesta setmana? Què podem fer? Doncs mira, Susi, aquesta setmana, pel que fa a cursos, al campus d'Altea, fossa de bronze a la pellofa ceràmica, que és la tècnica de la colada per volteig. I seran les inscripcions que estan obertes fins al 10 de desembre. Després, al campus d'Elx, violència de gènere. Una actuació pràctica per a una superació eficaç. L'objectiu general és dotar d'eines de prevenció e intervenció als professionals interessats en la violència de gènere. El curs ja s'ha iniciat, però encara hi ha alguna plaça disponible. D'acord. Pel que fa a teatre, el dilluns 12 de setembre, el taller de cinema UMH, un passeig pels clàssics. Amb la sessió... Sí, aquesta setmana tenim la sessió de Stanley Donald. Les inscripcions encara estan obertes. Molt bé. Molt bé, Susi. I per a acabar, per a la part d'exposicions, l'exposició Txernòbil serà al campus de Sant Joan, és encara al campus de Sant Joan, i estarà fins al 13 de desembre. Ja sabeu, Susi, que tota aquesta informació, i més, si la voleu ampliar, la trobareu a cultura.umh.es. Doncs farem una ullada al web, ¿vale? Gràcies, Susi. Molt bé, moltíssimes gràcies, José Ramón. A vosaltres. Ens escoltem la semana que ve. Bé, pues, nada más. Hasta aquí el informativo de hoy, lunes 5 de diciembre. Nosotros volvemos el miércoles, a las 2 de la tarde, con más información sobre la UMH. Disfruten mañana también de ese festivo. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!